Hola gente de YouTube y de PokeMMO, quiero hacerles una rápida invitación ya que estamos muy prontos a que comience el gran evento de Halloween del 2024 y quiero celebrar esta ocasión en este caso trayéndoles un sorteazo para uno de ustedes en el cual consistirá de 10 millones de PokePesos para que puedas invertir en lo que tú quieras y adicionalmente un estado donador de 7 días para que te saltes las colas y no tengas que esperar para jugar el evento no sin antes mencionar que esto es un sorteo que estoy realizando en mi servidor de Discord el cual para ingresar te estaré dejando en la descripción o en el comentario fijado la invitación para que puedas acceder rápidamente estás viendo que somos 48 mil miembros y hay 4 mil 500 personas en línea tú tienes simplemente que aceptar la invitación, una vez que aceptes la invitación lo primero que te aparecerá es la ventana de verificación es muy sencillo, tú simplemente le das al botoncito verde que dice miembros en el canal de autorrol y automáticamente se te van a desplegar todo el resto de canales y para poder participar en este caso del gran sorteo de los 10 millones y el estado donador tú tienes que dirigirte al canal de sorteos que lo estás viendo aquí en información y como podrás ver aquí está la información de que es un estado donador de 7 días más 10 millones tú simplemente tienes que darle clic para empezar a participar de esta forma automáticamente el bot de Discord te seleccionará como ganador el día 31 de octubre a las 10 de la noche hora Colombia de cualquier manera el ganador va a aparecer en este canal y yo me encargaré de susurrarle para que me regale su nombre al juego y pueda yo enviarle los respectivos premios otro detalle bastante interesante es que tenemos en este caso en el canal de notificaciones un pequeño apartado que servirá para las notificaciones de Halloween si tú le das clic a este botón automáticamente se te dará un rol que te desplegará la sección del evento de Halloween donde en este caso habrán personas que hablarán respecto al evento, ubicaciones por supuesto también un canal de voz donde podrás jugar con las personas e ir compartiendo lugares y adicionalmente un canal especial donde yo voy a publicar todas las guías y todo lo relevante que vaya sucediendo en este evento de Halloween lo cual haré mucho antes de que se conozca incluso en YouTube si no tienes algún equipo o algún grupo para jugar este es el momento adecuado para ti y por supuesto no olvides participar del sorteo ya que esto le va a ser muy útil segurísimo a uno de ustedes poco más que decir chicos es algo rapidito es un sorteazo en mi servidor de Discord el cual recomiendo que aprovechen y adicionalmente si quieres estar enterado de todo lo de Halloween durante el evento que comienza en nada dale a la notificación de la clavacita en mi servidor para que recibas todo lo referente al evento de Halloween pero ya 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 que el evento comenzará en cualquier momento con tus Pokémon brillando bajo la luna la victoria será tu fortuna Rey Calabaza, Rey Calabaza el villano de la noche se va a desvanecer cuando el Pokémon lo logres meter tú lo debes parar ¡Suscríbete al canal!